Esta oportunidad más bien es para darle un mensaje a la población de Tacuarembó. Queremos invitarlos a que se sumen un año más al voluntariado de Teletón 2024, ya que bueno, en conjunto todos vamos proyectando actividades año a año y este año tenemos la posibilidad de hacer escenario final, que ya estamos tirando un par de actividades. Vamos a estar haciendo una feria emprendedora, cada persona, muchacho, muchacho, emprendedor, que quiera colocar su stand, como siempre, lo más seguro va a ser en la Laguna de las Lavanderas. El programa este año es 8 y 9 de noviembre. La persona que quiera acompañarnos, vamos a estar estimando más o menos un bono, con una cierta suma, para que se sume con nosotros y ponga allí su stand, para llamar un poquito más a la población y que nos acompañen. Vamos a estar con la cantina año a año, con las cajitas solidarias, alcancías en Centro, Parque Roró, Colón, y bueno, se nos van sumando actividades y Dios quiera podamos informarles a ustedes para que nos puedan acompañar. Bien, así que lo principal, convocar a las personas, a los jóvenes principalmente, que se sumen al voluntariado. Sí, es algo que nos llena muchísimo, año a año, ya hace varios años consecutivos que estamos, y es algo que nos llena muchísimo y queremos transmitirle ese sentimiento al joven, adulto, chico o chica que quiera sumarse al voluntariado este año, las puertas están abiertas. No solamente en Tacuarembó, sino que en cualquier parte del departamento. En cualquier parte del Uruguay. Cada departamento tiene también su grupo de voluntariado y Dios quiera que también puedan llegar a cada rincón. Como ya lo decías, efectúan actividades con las cajitas solidarias, también actividades solidarias. Sí, claro, exactamente. Estamos esperando que la próxima semana ya nos lleguen las alcancías, remeras, así que bueno, se estarán enterando de noticias por las redes sociales, lo haremos llegar a ti también. Y bueno, y Dios quiera que también este año salga una linda actividad. Y también con la corrida Teletón, ¿no? Claro que sí, eso año a año se sigue sumando gente también y por suerte sale todo muy lindo. Ahí está. Y como también lo manifestabas, llamar a los emprendedores, personas que se quieran sumar para el stand. Sí, claro, eso, bienvenido sea. Todo llama, todo suma. Así que bueno, esperamos a todos que nos puedan acompañar con cada actividad que estaremos informando. Bien, ¿los emprendedores a qué número se deben contactar? 098-513-091-513-127. Si no, por el Instagram de Teletón Tacuarembó Oficial. También, si no, bueno, estarán viendo nuestras historias también que vamos publicando cada vez que tenemos una actividad programada. Bien, ¿hasta qué fecha tienen tiempo los emprendedores de confirmar la asistencia? No tenemos fecha. El que quiera se nos comunica y bueno, los vamos agregando a la lista. Ahí está. Vamos a repasar qué día el evento que estamos planificando. En realidad estaremos, tal vez lo más seguro, es el 9 de noviembre, que es el día del programa final, que eso es el Montevideo. Bueno, yo supongo que ya la población ya conoce ya lo que es el tema del programa final, que se suma a una meta y gracias a Dios, año a año, logramos superarlo.